Líneo, líneo, ante ti me rindo, Líneo, líneo, eres tú mi Dios. Con tus ojos lindos me suspiraré Y solo con eso, y solo con eso me consolaré Con tus ojos lindos me suspiraré Y solo con eso, y solo con eso me consolaré Niño, niño, aprendíme el ritmo Niño, niño, eres tú mi Dios Niño, niño, aprendíme el ritmo Niño, niño, eres tú mi Dios Niño, niño, aprendíme el ritmo Niño, niño, eres tú mi Dios Esa tu hermosura, esé tu cantor El alma te roba, el alma te roba, el alma te roba el amor Esa tu hermosura, esé tu cantor El alma te roba, el alma te roba, el alma te roba el amor Niño, niño, aprendíme el ritmo Niño, niño, eres tú mi Dios Niño, niño, aprendíme el ritmo 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 La vida bien tío, el alma también Te ofrezco gustoso, te ofrezco gustoso Tendido tus pies La vida bien tío, te ofrezco gustoso Te ofrezco gustoso, te ofrezco gustoso Tendido tus pies Niño, niño, aprendíme el ritmo Niño, niño, eres tú mi Dios Niño, niño, aprendíme el ritmo Niño, niño, eres tú mi Dios Niño, niño, aprendíme el ritmo Adiós, niño, adiós Adiós, niño, adiós Adiós, niño, adiós